Mi ser te pertenece a mi Señor, para tu nombre, Señor, para tu gloria y me ha de mí, Señor. Ven a ti, ven a ti. Queridos hermanos, los invito a ponerse de rodillas hacia el Señor y pedirte perdón por todo lo que tú tienes dentro, por las cosas que nos alejan del Señor. Te pido que te pongas de rodillas, humildemente le digas al Señor, te entrego esa envidia, Señor. Te entrego el orgullo, Señor, que mucho tiempo tengo guardado en mi corazón. Por todas las veces que he ofendido a mi hermana también, Señor, te lo entrego. Por ese odio que tengo acumulado por mucho tiempo, Señor, que me impiden seguir caminando junto a ti, Señor. Y hoy día te lo entrego, Señor, para que tú tomes dominio de mi vida, para que transformes todo mi ser, para que me limpies, Señor, y de los padres en el nombre de Jesús. Gloria a ti, Señor. Entrégaselo al Señor. Entrégaselo al Señor. Que hoy día el Señor se está paseando en este lugar. El Señor está tocando, está liberando, está actuando. En tu vida hoy día. Entrégale ese dolor que tú tienes. Estas heridas, entrégaselo al Señor. Y que el Señor haga la obra. Cree en Dios y verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios y todo lo que el Señor va a hacer esta noche contigo. Y lo que vas a seguir haciendo, Señor, en mi vida. Dile al Señor, transforma mi vida, transforma mi ser. Porque hoy soy hijo tuyo, Señor. Hoy es la tuya. Y quiero seguirte hasta el final de los tiempos. Quien da la gloria que me separa del amor de Dios. En el nombre de Jesús. Gloria a ti, Señor. Te agradamos, te bendecimos. Y glorificamos tu nombre. Porque sabemos que Jesús está aquí. Se está paseando. El Espíritu Santo se está paseando en este lugar. Y está tocando a los corazones afligidos, atormentados. El Señor está restaurando tu corazón esta noche. Gloria a ti, Señor. Santo, santo. Te alabamos, te glorificamos, Señor. Y creemos en ti, en tu palabra. Creemos que tú estás aquí, Señor. Y tú estás aquí, Señor. Estás vivo, Señor. Te estás resucitando, Señor. Gloria a ti, Señor. Y que me estás resucitando de la muerte, de la muerte, de la muerte. Te entrego, Señor. Te entrego todas las cargas. Te entrego al dolor. Te entrego a las heridas. Para que tu Señor dan por de todo mi ser. Gloria a ti, Señor. Santo, santo. Renueva, Señor. Renueva, Señor. Señor. Estable, Señor. Y monta lo con tu luz. Te necesitamos. Gracias, Señor. Era lo conmigo de Dios. Para que la gracia de esta, de esta vigilia, Señor, que está definida. Llega a nuestros hogares. A nuestros corazones. A nuestros trabajos. A nuestros trabajos. Bendito, Señor. Que donde vayamos, Señor. Que donde vayamos, se nos note que tuvimos un encuentro contigo esta noche, Señor, amado. Que donde vayamos, se nos note que su amor fluya. Fluya en lugar de uno de nosotros, Señor. Que donde vayamos, Señor. Vaya que de parte de nuestros siglos. Atante nosotros. A nuestra izquierda. A nuestra derecha, Señor. A la derecha, Señor. Y cuando podamos proclamar que Cristo es el Señor. Amén, Señor. Que Cristo nos rescató en ese culto. Que Cristo nos está llevando tanto la miseria. Que Cristo nos está renovando. Que Cristo nos está llevando tanto, Señor. Tú estás aquí, Señor. Bendito es, Señor. A ti sea el Dios. A ti sea la gloria. Y a ti sea el poder. Amén. Hoy y siempre, Señor. Hoy y siempre, Señor. Gloria, gloria, gloria. Gloria, gloria. Gloria, gloria. Y así, maravilloso, maravilloso y misericordioso. Amén, Señor. Santo, gloria. Santo, gloria. Alabar, alabar, alabar. No dejes de decir al Señor todas las cosas que tienes en tu interior. No te quedes callado por nada. Es Jesús sacramentado que está aquí. Se está paseando en este lugar. Es Jesús que te está dando la oportunidad para que tú puedas servirle. Como él se merece. Como el rey de reyes. El Señor, mis señores. Les digo toda la pereza que dio en la mano. Les digo toda la virtud que nos aparte del Señor. Amén o no. Unos a los otros. Amén o no. Como el Señor nos amó. Amén. Como el Señor nos está llamando. Gloria, gloria. Santo, gloria. Los muros caen. Los muros caen. Y con ellos mis cadenas. Los muros caen. Los muros caen. Se derrumban las fortalezas. Te entregamos estos muros, Señor, que nos mostraste. Este muro de la ceguera espiritual. Y que a través de nuestra alabanza, de haberte confesado nuestro pecado, Señor. De haberte confesado que a veces no te creemos como tú quieres, Señor. Cantamos este alabanza y nos llenamos de público para que el día a día, a partir de hoy, este muro vaya cayendo en nosotros. ¡Gracias! 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 Amén. 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 en la recta final y la bendición sigue cayendo, sigue cayendo desde Cerro a Santiago, a los continentes, a la familia, a los amigos, a los parientes, al vecindario, de este lugar se está agarrando gloria y bendición para muchos, esta elegiría no existiría si nos estuviéramos acá, si tuviera el corazón, si tuviera voluntad, sé que estamos cansados pero la lucha hay que seguir, ¿no? hay que seguir ofreciendo este sacrificio de alabanza con amor, con fortaleza, a ver si es que acaban unos caquitos de animación, mi hermano del ministerio, que le toque Miguel, unos caquitos de animación antes de seguir, un segundito ¿Cómo estamos? ¿Quién está cansado de alabanza? Mira, alabanza tiene una particularidad especial, cuando tú alabas al Señor con tus ojos y dices, amado Dios, quiero alabar por mi este cansancio que es cierto, quiero alabarte al bendito llamado Señor, porque tú eres grande, porque tú eres mi sustento, porque tú eres mi Espíritu Santo de Dios, que aseguro que si lo haces con fe, el Señor te va a levantar, el Señor lo que más nos pide es creerlo, así que si quieren seguir alabando al Señor, me lo das la mano, ya, ahora seguimos, vamos a alabanza, vamos a alabanza al Señor, y que el Señor nos unirse, que el Señor guíe esta alabanza, porque Él es el rey, ven Espíritu Santo de Dios, ven a levantar a todos los que estamos reunidos, una vez más Señor, queremos alabanza, que el de este cansancio Señor, que el de este cansancio, hemos ocultado casi toda la noche, y nos recordamos que tú estás en la iglesia, en la iglesia, en los decíbulos, ven, para que no caiga la infestación, y hay un viejo que dice, procura, que dice que al que madruga, al que madruga, al que madruga, buscando al Señor, al que madruga, buscando al Señor, Dios lo ayuda, así que, ¿qué estamos haciendo esta noche, hermanos míos?, madrugada y estamos buscando al Señor, así que a levantarse, volve el Señor, y a bendecirnos, vamos bien. Abre tu vida y tu poder, por el Señor, abre tu vida y tu poder, por el Señor, abre tu vida y tu poder, por el Señor, Canta conmigo Canta conmigo, Canta conmigo, Abre tu vida y tu poder, por el Señor, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!